¡Alfita! ¿Por qué no me has marcado, Pansón? ¿Y mis videos? ¿Ya llegaste a la casa? O sea, ¿todo eso estabas haciendo? ¿No pudiste mandar videos? Ok, que ya me los mandaste a mi WhatsApp, Alfita. Ajá. Ok. A ver, despacio, no me hables en inglés, Alfita. ¿A poco ya se te olvidó ser un perrito mexicano? Ok, está bien. Pero ya me la mandaste. Vale. Muchachos, Alfita se trae un desmay. Pero bueno, ya me mandó los videitos llegando a su casa. ¿Estás listo para verlo? ¿Sí? ¡Quédate! Quiero que vean esta vista primero. Está preciosísima. Sí, me gustó. Es un pequeño mirador que es la entrada a Denver, Colorado. Y lo más guapísimo de esta cosa soy yo. Mi primera fotografía en los United States, Perú. No, vean qué guapo, qué guapo. Hola, muchachos. La verdad es que estoy un poco cansado. Fueron muchas horas de hoy. De, 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 de. Ay, Dios mío. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Mejor les voy a cantar una canción. Soy Alfita. Ah, no, pero estoy en Estados Unidos. Tengo ya que empezar a hablar inglés. I'm Alfita. Very cute dogcito. Ra, ra, ra. Ay, a ver, a ver, a ver. Como que no lo estamos entendiendo. Ok, bueno, se ven. Si no me entienden, le ponen subtítulos. Ya estamos llegando a mi casa. Estoy muy emocionado. Me gusta el paisaje. Me gustan las personas. Uh, nuevos arbolitos que marcar. Nuevos territorios que explorar. Y la verdad es que yo lo quiero todo. Lo quiero todo con un poco de todo. Pero primero tengo que volver a la nieve. Fíjense que la sensación de la nieve es que me gustó mucho. Sí, es como que muy, muy, muy fría. Pero me gusta. La verdad es que está sensacional. Y ya llegué a mi casa. Ya estoy en mi casa. Este es mi territorio. Ra, ra. Y aquí ningún perrito se puede acercar. ¿Por qué? Porque esta es mi casita. Y todo lo estoy oliendo porque soy el nuevo. I'm a new kid in the block. Ok, para los que no saben inglés. Pues bueno, ahí se los dejo para que los hagan la traducción. Ok, y mis primeros pasos en la casa. Oy, oy, oy. Ya me abrieron la puerta. Qué bueno. Uh, gracias. Ya llegué a mi casa. Eh, felicidad. Qué bonito. Eh, oye, gracias papá. Muchas gracias. Oy, pero qué fiesta. Oy, Nix, Nix, qué onda. Necesito que me enseñes el vecindario. Porque necesitamos marcar territorio. Tenemos que ir a buscar los arbolitos. Y hacer muchas cosas de perros, perrunos. Entonces, qué onda, Nix. Oy, pero Nix. Ya voy, ya voy, ya voy. Dame dos segundos. Eh, yo lo sé. A mí me gusta correr. Sí, sí. Corro izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y nunca me canso. ¿Por qué? Porque soy elfita. Y tengo muchas ganas de vivir. Y la verdad es que esta nueva vida me encanta. Me fascina. Y pues muchas gracias a todos. En serio. Estoy muy agradecido. Señor Barrao, lo extraño mucho. Pienso mucho en ti. Y pues aquí estoy muy bien con mi familia. Me consiente. Ya me compraron juguetitos. Y además me van a llevar a una escuela de entrenamiento. Yo no sé qué son las escuelas, pero yo quiero ir a la escuela. Quiero ver otros perritos, perrunos, para jugar. Y así hacer nuevos amiguitos. Ay, sí. Hola, hola, hola. Sí, yo soy muy educado. Y me paro en dos patitas. Exacto. Allá en Cancún se saluda. Así. Yo me paro. Tú te paras. Me das la patita. Ay, ay, ay. ¿Y a para dónde vamos? Izquierda. Ay, aquí estoy. Como que me había perdido durante dos segundos. Pero aquí estoy. Y la verdad. Uh, ese es mi humano favorito. Bueno. Luego hacemos plática tú y yo. Ahorita me voy con mi papi. Y ahorita fiesta, fiesta, fiesta. Muchachos. Alfa está increíble. De verdad. Muchas gracias por hacer ese sueño posible. Y pues los quiero mucho. De verdad. Gracias por ser parte de Wings Alemán.